Hola que tal amigos aquí su amigo Kernel404 grabando un gameplay comentado en vivo de Call of Duty 4 jugando aquí en el mapa Pipeline y pues a ver que tal nos va pues este yo tengo yo soy nivel miren soy nivel 9 este ya tengo mucho mucho tiempo de no jugar este juego y les quería decir que es muy difícil este grabar un gameplay comentado en vivo porque es muy difícil este encontrar un host que deje que deje jugar a gusto porque si no es este si no se cierra la sesión siempre hay un chingo de lag este o están los cabrones ya como esta madre ya como yo por ejemplo y ahorita todos los cabrones que juegan aquí este ya está con el pinche sniper se sienten muy cabrones con el puto sniper ya ni si guache como ese güey no seas mamón ya ni siquiera estaba en la puta bomba ya ni me ya ya estaba lejos si ahorita ya todos los que guache como este hijo de su reputa más estuviéramos jugando harcos lo hubiera matado este ya ahorita todos los cabrones usan el sniper no es algo muy agradable a mí me gusta también usar el sniper no pero pues entré a jugar para variar un poquito para hacer un gameplay de de este juego no puede variar un poquito el black ops por eso hice este de call of duty 4 pero me he dado cuenta que ya ahorita todos los que juegan aquí este usan el pinche sniper les digo que ya se sienten muy cabrones o no sé cuál es el pinche pedo a mitad y me gusta usarlo pero digo si voy a entrar a jugar team deathmatch por lo que me interesa es este esta madre de esta madre 3 tienda tiembla vinculero así que vamos a la segura mejor porque cada mamá 8 como que etapa no deja ver qué pedo no estaba yo un amigo mío hijo de su puta madre pues entonces qué chingados hacia ahí si les digo este la verdad yo ya no recomiendo que jueguen en playstation call of duty 4 porque hacen más pinches corajes que jugar es muy guache aquí estaba este con su puta mano me dio ahorita este ya es muy difícil jugar una partida buena por lo regular les digo que siempre hay cabrones campando siempre está con el puto sniper desde bien lejos y este miren guache lo que les digo o sea ya no no sale ya no es el como se dice por ejemplo yo cuando entro a jugar el juego que sea por ejemplo si es black ops o modern warfare o el que sea entro con las ganas de ya saben no de matar un chingo de sacar varias kills no bastantes kills o sea entro con ese afán pues no importa que me maten muchas veces mi afán es mi afán es este ganar el juego más bien ese es mi afán ganarlo no importa que me maten muchas veces ayudar a mi equipo y ganar ese es mi afán entro con esa sed no es ese de ganar de ganarle al equipo pero aquí no o sea aquí ya ahorita se volvió esta madre aburrido porque todos los güeyes quieren sacar este quieren sacar sus pinches saca pinches kills pasadas de riata con el sniper y siempre están con esa mamá de pinche cosas aburrido además de que como les digo no falta el cabrón que no no más le toca hacer house les toca hacer house y y no le gusta allá como va como va el juego y cierra la pinche sesión por eso les digo este he batallado mucho para ser un ampli comentado en vivo porque el pinche house no le gusta cómo está jugando y cierra la puta sesión o me da me da un chingo de lag oa la mejor el hoste sale a veces y como ahorita ya ven todos los cabrones mi pinche equipo de mierda todo está acá atrás miren todos están parados ahí en las esquinas con un sniper lo que les digo pues ya no es esa sed de de ganar pues si no es es la onda de estar con el pinche sniper y a mí me caga eso así me gusta que usen el sniper pero sea nomás menos para que todo el pinche rato que estés jugando lo estés utilizando y luego pues ahorita para acabar la chingar traigo unos que usted bien con los que se son los pinches pervin culeros traigo como ahorita se le pegué en la puta cabeza y no me murió este pues ustedes digan yo yo a mí no importa cada corajes pero con tal de si ustedes quieren seguir viendo call of duty 4 pues nomás digan y yo les sigo trayendo vídeos este si quieren que lo haga con diferentes armas pues lo voy a hacer también no hay problema y también pre este preguntarles como les he bueno como les he dicho pues este ay no seas mamón no me eche chingadera carga bien lento este digan que juegos quieren que quieren ver aquí o sea que de qué tipo de gameplays este cualquier tipo de juego no hay problema consola no le hacen recomiendan porque nosotros este nosotros no hay problema ustedes digan el juego y lo vamos a empezar a subir no importa si es de xbox o de playstation el que sea ustedes digan este nosotros tratamos de 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 darles el contenido que nuestros suscriptores o la gente que nos ve pues estén contentos no 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 nos gusta subir contenido que a nosotros nada más nos agrada sino el contenido que ustedes desean ver pues para eso estamos aquí puro pinche camper de mierda puro camper hijo de su puta madre y pues si les digo este por ahí por ejemplo en facebook pusimos el anuncio de que si que juegos querían ver guache como ese güey o sea no intenta matarme con o sea si me en realidad estuviera jugando por el hecho de de ganar team deathmatch pues me hubiera acuchillado hubiera cambiado su arma secundaria me hubiera matado pero no o sea está con el puto sniper porque está aferrado en quererme matar con el sniper pues miren todas las kills son casi la mayoría para el sniper quítate hijo de tu puta bastarda madre y pues si les digo este por ahí en facebook pusimos el anuncio de que que juegos querían que jugáramos y sugirieron este por ahí que mortal kombat 9 a también sugirieron este halo en xbox me imagino que el nuevo halo bueno no el nuevo sino el último halo que salió o digan qué número de halo quieren ver y pues ahí lo estaremos subiendo por eso les digo este su opinión nos importa mucho así que no tengan miedo dejar el comentario o dejarla un porte del juego que sea nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer entonces ustedes si quieren ver este mortal kombat 9 y quieren ver halo pues ustedes digan nomás ahí en los comentarios pongan que si están de acuerdo y con mucho gusto lo vamos a empezar a subir este ya saben que la mayoría de la mayoría de votos o la mayoría de comentarios que estén a favor del juego pues es la es lo que vamos a pensar a subir porque pues tampoco nos gustaría subir algo que nada más una persona le gusta y la mayoría no le gusta entonces pues ya saben no siempre aunque siempre tratamos de querer complacer a nuestros a todos nuestros suscriptores y la gente que nos visita pues este siempre tratamos también darle preferencia a la mayoría pues si no pues sería sería lo contrario para nosotros no y pues vamos 500 y la chingada pues para este cabrón vamos 550 vamos 500 y para que la que verga que me está atacando acá son hijos de su puta madre mames mire ese pendejo si les digo este fue el pinche pedo lo que les estaba diciendo o también aquí cuando cuando uno está jugando aquí saca esta madre el pinche el licuado yo no lo saqué pero digo cuando alguien saca un pinche helicóptero aquí no mames casi seguro que va a ganar el equipo porque este 8 como ese güey pinche topo de mierda le puse el camo el ese el que es como de cebra de cebra le puse el camo ese que es como color este amarillito pues para la pinche copia del dorado pues no me alcanza no sean no sean gachos tengo como tres pinches guay watch este güey mames hijo de tu puta madre parece cucaracha culero este si ya les digo o sea ustedes dejan ahí los comentarios del juego que quieren ver y pues con mucho gusto lo vamos a subir y también darle la gracia a todos y la bienvenida a todos aquellos que se han suscrito recientemente este de verdad que estamos agradecidos esperamos que les agrade el canal y pues siempre traer contenido que a ustedes les gusta no contenido que uno escoge pues ay 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 esto ya se va a acabar parece macha donde puto se va a tirar todos porque ya es todo el que traía pues si esto ya se va ya se va a acabar ya se va a acabar esto entonces espero que les haya gustado si les gustó denle me gusta suscríbanse al canal hagan lo favorito y en la descripción está el link a la a nuestra página de facebook y pues ya saben este aquí maté a 24 y me mataron 15 guache con 2 barritas bueno pues nos estamos viendo chau 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 chau